Ritual que tienes que hacer cada lunes para limpiar las energías negativas de tu casa. Para esto vas a necesitar café molido, romero seco y un plato. Coloca el café en tu recipiente y luego añade el romero. Y luego enciende esta preparación de esta manera. Y luego puedes ahumar toda tu casa para eliminar esas energías negativas y atraer energías positivas. No hagas este ahumado cerca de bebés o animales y deja las ventanas abiertas durante unos minutos. Sígueme para más.